Una Constitución que se elaboró con un consenso entre los principales partidos políticos debería ser reformada de la misma manera, con consenso, y eso es muy difícil. El franquismo fue muy largo, fueron casi 40 años, entonces no se puede dar un juicio global. En una primera etapa lo que dominaba era el temor por parte de los que habían perdido la guerra y, por supuesto, el entusiasmo, el apoyo entusiástico y militante por parte de los que lo habían ganado. En una segunda etapa va dominando más bien el apoliticismo y la concentración en las actividades económicas, en el crecimiento, en el bienestar, conseguir un pisito, conseguir un 600, conseguir un televisor, una nevera. Esas eran las preocupaciones de la mayoría de los españoles, más que preocupaciones políticas. Y hay una tercera etapa, los últimos 10 o casi 15 años del franquismo, en el cual, sobre todo entre los jóvenes, van surgiendo preocupaciones políticas. En el mundo universitario, pues, la vida normal era casi imposible, porque las protestas eran constantes, y entonces ahí no haya politicismo en absoluto, lo que es una tensión constante. Desde el punto de vista político, era una sociedad reprimida, sin posibilidad de expresarse legalmente, y entonces la única manera de expresar una oposición o una vía alternativa a las directrices gubernamentales, pues era salir a la calle y manifestarse públicamente, naturalmente, con el riesgo y con la certeza de que las fuerzas de que las fuerzas de orden público le golpearan a uno o le detuvieran. Es decir, era una sociedad altamente inadecuada para el grado de desarrollo económico e incluso cultural que se había logrado en otros órdenes. Se habló mucho de política a partir del momento de la muerte de Franco. Los propios franquistas, el propio Arias Navarro, con su discurso del 12 de febrero, levantó unas expectativas de reformas dentro del régimen que luego resultó que eran imposibles, por supuesto. Y entonces, pues, el debate público es constante, a parte de que hay un clima de tensión e incluso de cierta violencia, porque es el momento en que están actuando los Grapos por un lado, ETA por otro, con mucha intensidad. Entonces, son años de mucha tensión. Y la gente va perfilando sus alternativas políticas, quizá no tanto por el conocimiento de los programas, como es normal en las democracias, tampoco es que la gente conozca muy bien los programas de los partidos que se presentan en pugna, en una competición, sino por el aspecto y el carisma de los líderes respectivos. Entonces, aquí aparecen líderes antiguos, gente de mucha edad que ha participado en la Guerra Civil, como Carrillo o como la Pasionaria, por parte del Partido Comunista, lo cual se demostró que era un error. Aparece, en cambio, gente muy joven, un partido completamente renovado, como es el PSOE, por parte del Grupo Sevillano, gente que no habían cumplido los 40 años. Y aparecen partidos que son nuevos y es una amalgama de reformistas, como UCD. Algunos provienen del régimen, otros provienen de la oposición y forman también un partido de centro-derecha, partido moderado, que ofrece reformas y que, en definitiva, es el que ganará las dos primeras elecciones. Sí, yo creo que lo reflejaba bastante bien, porque lo que había era una opción reformista, que venía de los dos lados, venía del gobierno y venía de la oposición, de la oposición más moderada. Y creo que la refleja bastante bien, que, en definitiva, la UCD expresaba lo que deseaban la mayoría de los españoles en ese momento, que era reformar, o más bien, sustituir el régimen por un sistema democrático moderno, pero sin violencias, sin purgas, sin depuraciones. Es una sociedad más libre, en la que se aceptan conductas minoritarias, como las conductas sexuales, por ejemplo, que no corresponden al estereotipo hombre-mujer, sino homosexualidad o bisexualidad, etc. se acepta con muchísima normalidad. Eso es un cambio tremendo, respecto a la situación de hace 40 años, desde luego. Creo que la secularización de la sociedad y la tolerancia, desde el punto de vista religioso, es también digna de ser destacada, porque es mayor, incluso, que otras sociedades de mayor tradición tolerante en Europa. Se está repolitizando, sobre todo en el sentido de que se está cuestionando la supremacía de los dos partidos que se han alternado en el ejercicio del poder en los últimos 30 años. La sociedad española, la verdad, es que tiene poco que ver con la de hace 40 años. Primero, ha crecido la economía, por supuesto, somos un país mucho más rico, con un grado de bienestar mucho más alto en ese momento. En segundo lugar, se ha consolidado el sistema democrático. En tercer lugar, en un régimen descentralizado, con las autonomías, que sigue provocando tensiones, sobre todo en aquellos lugares en que las aspiraciones autonómicas han derivado en aspiraciones nacionalistas, independentistas, pero, a pesar de eso, ha habido una transformación muy grande en ese terreno también. Ha habido transformaciones culturales enormes. La secularización de la sociedad española, por ejemplo, es enorme. La internacionalización de la sociedad española y el cosmopolitismo. Los españoles viajan con normalidad a Europa y fuera de Europa. Están conectados familiarmente. Las generaciones jóvenes están muy frecuentemente conectadas familiarmente con gente de otros países. Saben idiomas en un nivel muchísimo más alto, todavía insuficiente, pero muchísimo más alto que desde hace 40 años. Desde el punto de vista internacional, España es una potencia media, no es una potencia irrelevante, como era hace 40 años. Tampoco es que sea una primera potencia, una de las grandes potencias del mundo, pero es que desempeña un papel que es el que corresponde más o menos a su peso demográfico y a su peso económico. Es decir, los cambios han sido enormes. Destacaría algún rasgo negativo también, si me lo permite, alguna insuficiencia. Creo que el sistema educativo y el sistema de investigación español no está suficientemente integrado en el mundo. Sigue siendo un sistema bastante anticuado y sobre todo bastante aislado, encapsulado en sí mismo. Creo que eso es un error. Que seamos conscientes de que la Constitución del 78 es una constitución muy importante, no es la más longeva en la historia de España, pero dentro de muy poco lo será, en cinco o seis años lo será, si sigue en vigor. Entonces, una constitución muy importante, debemos valorarla, pero a la vez tenemos que ser capaces de reformarla. Una constitución demuestra su fuerza por su capacidad de reforma para ir adaptándose a los tiempos, como es el caso, sobre todo, de la Constitución norteamericana. Naturalmente, lo que haría faltar es un cierto consenso, porque una constitución que se elaboró con un consenso entre los principales partidos políticos debería ser reformada de la misma manera, con consenso, y eso es muy difícil, porque en este momento el clima de crispación es muy grande y tendría que haber un acuerdo, pues fundamentalmente entre los partidos que estén situados más en el centro del arco político, sobre todo, y los aspectos sobre los que debe versar esta reforma constitucional, pues parece bastante claro. Alguno que ya incluso es anecdótico, no va a tener ninguna repercusión inmediata, pero es esencial, es la sucesión a la corona, no debe haber preferencia del varón sobre las mujeres, en absoluto. Completar el estado de las autonomías en un sentido federal, pero claramente explicitado en la Constitución, competencias y recursos a cada uno de los niveles, ejercicio del poder, órganos de coordinación, órganos de arbitraje, todas estas cosas que son necesarias en un estado federal y que no están bien definidas en la Constitución. Y, por supuesto, un Senado que funcione como cámara territorial, según prevé la Constitución, pero que no se ha logrado llevar a cabo, y algunas otras cosas menores.